...está feliz por recibirlo en este nuevo encuentro. Cuscayas, cunantieicu chayna, kichua istaka, sisayachinayxpaktian, atuchanishpan munanmancara chayna. Unidos, como estamos hoy, tenemos que hacer progresar el kichua como hubiesen querido y deseado nuestros mayores. Sonkoy, suni imantapacha, tukukaman chayanani, ni suhnikishpa, katinkunakuita, kankunapas, miruankish, chayas, kayikaman, manachiripas, huairapaspas, arcasorankish, barrancas, munas, kama, chayanaikishpa. Desde lo más profundo de mi corazón quiero llegar de alguna manera para decirles que al encuentro lo hacen ustedes también, llegando desde distintos puntos ni el frío ni el viento fue impedimento para que se lleguen hasta la querida Barrancas. pitazninmancara, karumanta, chayaskuna, haachinaesniku, cara, hachimanta, pizcaicutaka, shakta, ashpaishpeka, kamoskoskuna, kunancaman, chayancu, o chayaycu, Córdoba, manta, tinkunakui. ¿Quién hubiese pensado que venimos tan lejos tendrían que hacernos ver la riqueza cultural que teníamos en nuestro paraje? Estos soñadores hasta hoy nos acompañan, el grupo Atinkunaco. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Queridos presentes, el Kicho es de todo. Llevémoslo y hagámoslo conocer por sus andanzas, sabiendo que viene de las profundas raíces y sabiendo también que se le habla de nuestros mayores. Tata ya ya munara, kutis tinkunakunaishpah, kichua ishtaka, miaukayaman, sorkunaishpah, tukui, manta. Tata Dios quiso nuevamente que nos encontremos para que entre todos saquemos al Kicho adelante.